Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Let's Bike. Algo que me gusta mucho además de rodar en mi bicicleta es darle mantenimiento y hacerle pequeñas modificaciones que pareciera no tener mucha importancia, pero algunas de ellas afectan bastante el cómo rodamos. En este video me enfocaré en la cabina de nuestra bicicleta. Me refiero a la parte conformada por la potencia y el manillar. En la cabina de una bicicleta te puedes encontrar muchas cosas, como por ejemplo múltiples cables y mangueras. Algunas son para tus frenos, tus cambios, el dropper o el bloqueo de la suspensión. Y claro está que también tenemos palancas, lámparas, computadoras, portacelulares, bocinas y quién sabe qué más. Y si no tenemos cuidado no solo se ve estéticamente mal, que realmente es lo de menos. El mayor cuidado es organizarlo todo para evitar accidentes graves ante una caída. Antes de empezar hay que recordar que todo lo que platicaremos hoy depende totalmente de cada ciclista y su estilo para rodar. Yo solo daré algunos tips de cómo podríamos mejorarlo. La cabina depende totalmente del tamaño de tu potencia y la longitud de tu manillar. En resumen, entre más corta la potencia tendrás mayor control, pero con una posición más es a la rueda trasera. Esto quiere decir que en algunas subidas estarás obligado a hacer tu cuerpo hacia adelante, para evitar que levante la rueda delantera. En cuanto a la longitud del manillar, me he dado cuenta de que una buena longitud es muy parecida a cómo vamos a hacer una lagartija, push up o flexión. Te explico. Marcamos primero 800 milímetros u 80 centímetros en el suelo y hacemos marcas cada 10 milímetros o 1 centímetro, las que veas necesarias. También marcamos el centro, entonces nos colocamos en posición para hacer algunas flexiones, considerando que la parte externa de nuestras manos son las que nos indicarán el ancho del manillar. Y sí, un centímetro de cada lado hacen mucha diferencia. Intentar hacer una flexión con los brazos pegados es más difícil y nos cansamos más rápido. Y si nos vamos al otro extremo, abrir demasiado los brazos es mucho más incómodo y tenemos menos fuerza. Entonces se trata de buscar una zona en donde te sientas bien, con fuerza y relajado. Ahora mide esa distancia y listo. Para mí, esta está en el rango de 760 a 780 milímetros. Como última recomendación en cuanto a la posición, es recordar que se trata de encontrar un balance, que se ajuste el ciclista, que funcione para subir, para bajar y no sea incómodo. Muy pocas bicicletas tienen un diseño especial, como por ejemplo las de downhill, que se enfocan solo en los descensos más rápidos posibles, sacrificando su capacidad para subir. Los frenos son la pieza más importante en la cabina. Su función es detenernos. De ahí que su colocación es muy importante. Deben estar en un lugar que para nosotros sea natural su uso, que sea de fácil acceso y no requiera mucho esfuerzo presionarlos. De ahí lo importante de encontrar lo que funciona para ti. Pensemos primero en cuántos dedos ocupamos para frenar. Por ejemplo, yo utilizo un solo dedo para el frenado, pero con una posición de la palanca muy pegada al puño, sucede que no la puedo accionar correctamente ni fácilmente. Si usara dos dedos, puede que sí se pueda accionar, pero significa que tengo menos parte de mi mano tomando del manillar. Sacrifico entonces algo de control. Entonces lo que hago es tomar el puño de mi bicicleta y accionando la palanca del freno la posiciono de tal forma que se sienta natural y descansado para mi dedo. Si la palanca me queda muy alejada o pegada, utilizo este pequeño tornillo para mover la palanca. El otro factor es la inclinación de la palanca. El manual dice que la inclinación correcta la podemos determinar de la siguiente forma. Hay que sentarnos bien en la bicicleta y con una línea imaginaria, desde el hombro hasta la mano y siguiendo esa línea, ajustamos la inclinación. Sin embargo, conozco endureros que prefieren sus palancas con una inclinación más agresiva, o sea, más hacia abajo. Y esto se debe a que en algunos trucos que hacen, sueltan el manillar y al regresar la mano no quisieran frenar por accidente. A lo que voy con esto es que depende del gusto de cada uno de nosotros. Mi recomendación es parte de una posición general de la palanca y prueba distintas inclinaciones. Un tip adicional y desde mi experiencia en algunas caídas, no ajustes mucho la palanca del manillar. Me refiero a que quede lo suficientemente firme para que no se mueva al accionar la palanca, pero lo suficientemente suelta para que sí se pueda mover ante una caída. Así evitarás que las palancas se rompan. Si la palanca de cambios está integrada al freno, entonces ya no hay más que ajustar. Desde mi perspectiva, tienen prioridad los frenos. Claro, podemos jugar un poco con ellos. Pero si la palanca es adicional, entonces juega con su ubicación para que te sea fácil alcanzarla y que no te estorben tus movimientos. Pero sobre todo que tu ropa no se atore con los controles. La única forma de no tener mangueras o cables saliendo de tu manillar es si tienes una transmisión inalámbrica y andas sin frenos, o tu bici tiene todo el cableado interno. Pero para aquellos que sí tenemos mangueras o cables, una recomendación es colocar un poco de velcro o un cintillo, uniendo las mangueras que van en la misma dirección. Provocando que las mangueras cuando vas bajando el cerro no estén chocando entre sí. Adicional, coloco un poco de cinta en donde la manguera entra al cuadro para disminuir aún más ese sonido. Ya con todo lo básico en su lugar, y como a mí me gusta, es momento de agregar todos los accesorios que yo quiera. Claro, sin exagerar. En mi caso utilizo una computadora Wahoo montada sobre la dirección. Una lámpara de bon traje para cuando circulo en la ciudad o es de noche. Esta la monto lo más al centro posible. Y cuando se trata de grabar, coloco mi cámara GoPro Max a un costado de la palanca del dropper. Y ahí lo tienes, algunos tips para mejorar la ubicación de algunos de los componentes en la cabina de nuestras bicicletas. ¿Y tú qué tantas cosas traes en tu cabina? Si te gustó este video, regálame un like. Suscríbete para más contenido como este. Gracias por acompañarme en esta rodada.